Esto es Magoya, manos mancheros, cumbia Oye el ritmo, de los nicas, tiene sabor tropical La candela, lleva plomo, no hay quien se pueda aguantar Cuando suenan los tambores, Nicaragua va a temblar Baila el gordo, baila el franco, no hay quien lo pueda igualar Suenan los tambores, óyelo sonar Cuanto suenan los tambores